Nacionales, vamos a asistir lo que es al Congreso que se llevará en el mes de octubre. Estaremos de manera orgánica, como bancada departamental y como bancada nacional, nos organizaremos para este Congreso. El tema de la discusión, si es que nuestro hermano Evo Morales está a la cabeza o no, bueno, serán los congresales que en su momento lo van a decidir. Cada Congreso tiene una plenaria y en la plenaria se elige a la cabeza que va a llevar adelante, en este caso al movimiento al socialismo. Entonces hay que darle tiempo al tiempo, veremos en el momento cómo se desarrolla el Congreso y si es que estará a la cabeza nuestro Evo Morales, serán los congresales los que lo deciden. Ahora, otro aspecto que también está en el tapete de la discusión, esta división y fractura que hay en el MAS al interior de la Asamblea Legislativa, que ya es bastante evidente, ¿se podrá subsanar? ¿Tendrá solución? Bueno, el movimiento al socialismo es una organización política el más grande que ha existido a nivel nacional desde los últimos tiempos. Puede haber algunas fricciones que tenemos, algunas posiciones encontradas, pero tenemos que pensar en la población, tenemos que pensar en la población, tenemos que pensar en nuestra gestión y tenemos que pensar en el futuro de nuestro Estado plurinacional. Mejor llamamos a nuestros hermanos, hermanas que tienen esas posiciones, los cuales tal vez ya están queriendo ser o están viendo volver como diputados, como senadores y están adelantándose a hacer su campaña. Yo les llamaría mejor a la reflexión, trabajemos por nuestro Estado plurinacional y los ciudadanos nos han elegido para que podamos demostrar la gestión y estamos nosotros trabajando en esa línea y tiene que haber en algún momento un encuentro de posiciones para que podamos encauzarnos por el desarrollo de nuestro Estado plurinacional. Diputado, ¿en su criterio, Evo Morales, debería continuar a la cabeza del movimiento al socialismo o sería David Choquehuanca quien continúa? Bueno, nosotros no podemos dar el criterio correspondiente. Respetamos a nuestro líder, a nuestro hermano Evo Morales Ayma. Es nuestro actual presidente del movimiento al socialismo. Pero también respetamos a nuestro vicepresidente que actualmente es electo con 55.11% de votos y nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Todos merecen el respeto de manera igualitaria y nosotros vamos a siempre ver qué es lo que determina lo que es el Congreso de mes de octubre y de acuerdo a eso también estaremos trabajando en la línea correspondiente. Diputado, hoy se tenía una cita con el movimiento al socialismo. ¿Por qué no asistió a esta reunión en Cochabamba? Bueno.